¿Les costó trabajo entrar a este medio o fue fácil por ser hijos de Ricardo Montaner? Mucha gente piensa que sí. Mucha gente piensa que cuando uno es hijo de Ricardo Montaner se te abren las puertas y que es súper fácil. Uno dice uno si soy hijo de Ricardo Montaner y te dicen ah bueno ya no tiene fácil este ya no tiene... Pero la verdad es que nada que ver, nosotros la gente no entiende que este trabajo no es solamente pararse y ir a cantar ya a un lugar lleno y pararse a las 12 del día y ir a un concierto cantar y volver a dormir en tu casa ¿me entiendes? La gente no comprende que hay muchísimo trabajo antes de un concierto para poder convocar a la gente para que la gente conozca tus canciones ¿no? Definitivamente nos abre muchas puertas en el sentido de que la gente capaz y te presta un poquito de atención al principio pero nos cierra a otras en el sentido de que te ponen muchísimo más, te ponen la lupa a ver que tal ¿me entiendes? Y no te perdonan tanto despertarte resfriado y que capaz un día no cantaste demasiado bien eso no te lo perdonan tanto como un artista que bueno que la gente no espera nada desde un principio. Ok. ¿Con qué artista les gustaría cantar? Me encantaría cantar con... Con mi hermano. No, yo te diría que admiramos mucha gente y es difícil escoger una pero tengo muchas, tengo... me encantaría hacer colaboración con Camila, con Jessy y yo y con... Con gente que canta en inglés que sí John Mayer o Keith Urban o... mucha gente. Tenemos, admiramos y escuchamos mucha, mucha música y... y sería un sueño hecho realidad por poder cantar con cualquiera de sus artistas. Ok. ¿En qué se inspiran para hacer sus canciones? En Muchachos. En Muchachos y en Historias de Amor. En este disco van a poder escuchar doce canciones que son doce canciones que narran como los últimos tres o cuatro años o tres o cuatro años de Historias de Amor de dos muchachos como cualquiera que bueno, que se enamoran, que rompen el corazón, que se caen las cosas. Entonces, pues sí, yo creo que, o espero que la gente se pueda relacionar y que, y que abra su corazón y que deje que, que nos, que nos plasmemos con nuestra música, así como se ha plasmado nuestro padre. Y quisiéramos, bueno, darle una vida de música a todo el pueblo mexicano ya que le debemos almuerzos, cenas, desayunos, colegios, ya que por todo el trabajo que le han dado, por todo el trabajo que le ha dado nuestro padre. Ok. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Pues durante este año vamos a estar promocionando nuestro disco en muchos lugares del mundo, en muchos países. Te diría que vamos a estar viniendo mucho a México promocionando este disco y esta producción. Vamos a estar promocionando el primer sencillo, regresamos a fin de mes también a promocionar el sencillo, entonces nos vamos a estar viendo la cara mucho ya que vamos a estar molestándolo mucho. Ok. ¿Cuáles son sus próximas presentaciones? Bueno, estamos ahorita, como te decimos, promocionando mucho el disco, entonces vamos a estar yendo a programas de radio, a distintas entrevistas, etc. Vamos a estar yendo a un par de festivales también. Y antes del fin de año vamos a estar haciendo una gira ya de conciertos en el sur de Sudamérica, ya que nuestro sencillo ya tiene un poquito más de tiempo allá. Y nuestro disco ya está en la calle hace como cinco meses, entonces hemos estado trabajando ya ese pueblo o esa área ya bastante, esa plaza bastante tiempo ya. Bueno, no bastante tiempo, pero un poquito más que aquí en México. Así que vamos a seguir viniendo muchísimo a México y capaz ahí a fin de año ya vamos a estar haciendo un par de presentaciones acústicas o algo así. Ok. ¿Actualmente dónde residen? En Miami. En Miami. Tenemos... Cada vez que... Pero te diría, sí. En Miami, pero... Pero en todo el... En aviones, en hoteles, porque viajamos mucho, pero... Pero sí, nuestra casa está en Miami y cada vez que vamos... En Miami está nuestra cama suavecita, aquí. Aquí y en todo... Y bueno, en desgira están las camas duras, las camas duras. Ok. ¿Les gustaría cantar en otro idioma? Sí. Cantamos en inglés también. Todas las doce canciones que están en este disco están escritas y cantadas en inglés también. Nosotros nos criamos en Miami. Bueno, mitad de nuestra vida en Miami, mitad en Venezuela. Yo ya más de mitad en Miami, pero... Pero entonces nosotros, como fuimos criados en Estados Unidos, también hablamos en inglés y... Y... Y también cantamos y escribimos en inglés. ¿Les gustaría cantar en italiano? Guau, sí. Me encantaría. De hecho, me siento... Me siento medio italiano en el sentido de que tengo sangre argentina y los argentinos somos bastante... o son bastante... como... italianos, ¿no? Entonces, eso me encanta. Y me encanta Italia y me encanta el idioma. Me encanta la música italiana. Entonces, definitivamente me encantaría cantar en italiano o hacer alguna versión de nuestros temas en italiano. ¿En dónde podremos encontrar información suya? Se pueden meter en nuestra página web www.mroficial.com o nos pueden seguir por Twitter, Twitter, arroba... bueno, es arroba MR Música o en facebook.com diagonal mroficial. Y si quieres ver un video nuestro y escuchar nuestra canción, te puedes meter en youtube.com diagonal mroficial. Y si quieres comprar nuestro sencillo, puedes meterte en iTunes y ahí está la venta ya de nuestro sencillo y esperamos que te guste.